¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pedazos de un cristal que le daban su reflejo Yo he venido para darte un atisbo de esperanza desde Marte Y a Dios ha llegado tu momento Construyamos un cuerpo que te lleve el firmamento Y yo, que me escondo en mi silencio Repitiendo cuatro notas que te sirvan de escapacidad He compuesto una galaxia para ti Para despegar Hace falta despejar Y acabar con la pendiente Hay que dibujar Una línea horizontal Que termine donde empiece El fin de los cementos Como un nuevo comienzo Llegar a los finales En tierras de neutrales Permítete Permítete Vivir en la añoranza Que lo bueno siempre rompa la balanza Y a Dios Y a Dios Y a Dios Ha llegado tu momento Construyamos un cohete Que te lleve el firmamento Que te lleve el firmamento Yo, que me escondo en mi silencio Repitiendo cuatro notas Que te sirvan de escapacidad He compuesto una galaxia para ti Y a Dios Y a Dios De que te sirvan de escapacidad Que te sirvan de escapacidad Hacemos un chino ¡Gracias por ver! 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 Acaba de pasar algo muy guay, es ver a gente, mucha gente cantando una canción tuya. Eso es muy complicado, así que estoy súper contento.